Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. ¿Te gusta el gaming, amigo? O amiga, pues atento, porque a mí también. No tantísimo, pero me gusta. A mí sí. Atento, porque aquí tenemos una de las bestias del año, Red Magic 8 Pro, en su versión más guapa además. Desde luego que es un teléfono que a nivel de hardware no va a dejar indiferente a nadie, pero hay que decir desde ya que quizás nos encontremos en este teléfono bastantes luces y sombras. Pero la mejor manera es que metamos la intro y lo veamos todos juntos. Venga, pues arrancamos, ¿eh? Y antes de nada ya te digo que esto no tiene cámara delantera. ¡Ojo! ¿En serio? A ver. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. ¿Y mi foto selfie, Miguel? ¿Qué pasa con ella, tío? Luego lo vemos, luego lo vemos. Cuidadito. Venga, vamos a empezar por el apartado del diseño. Ya sabéis que Red Magic siempre han sido históricamente por los teléfonos gaming asequibles. Lo pongo entre comillas, los asequibles, porque no es que sea un teléfono regalado de precio, pero desde luego tiene una potencia de loco y una jugabilidad que está por encima de muchos por el precio que nos va a dar. Pero empezamos por el diseño y aquí vemos un aspecto gaming clarísimo, ¿no? Desde luego esto, si eres un amante de las lucecitas y las cosas, este es tu teléfono. Pero antes de nada hay que deciros que este teléfono es un tochaco. Es un teléfono grande, un teléfono ancho. Y aquí te voy a dejar las medidas para que te hagas un poquito de una idea. Tenemos 16,3 centímetros de alto, de ancho tendremos 7,6 centímetros y de grosor 9,47 milímetros. Es decir, que el peso también se va a notar en este tamaño, ¿no? Y son 228 gramos. Sí, luego además es como muy angular, ¿no? Es súper cuadradote, cantos planos. Entonces, a nivel de ergonomía tampoco es una cosa de locos. Deciros que está fabricado en aluminio y en cristal en esta unidad que tenemos nosotros, protegido además por Gorilla Glass 5 y que, bueno, pues tiene ciertas transparencias que yo creo que es lo que más llama la atención en esta versión. Ojo, porque hay versiones que no son transparentes, ¿vale? Pero podemos ver diferentes detalles, muy gaming, pero que le dan un toque. Por ejemplo, tenemos el ventilador, que luego os hablaremos en el apartado de la jugabilidad, que desde luego se va a encargar de refrigerar nuestro teléfono. Y también aparece el logo ahí del procesador, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Es una forma, ¿no?, de hacerte un cacho de spoiler del hardware que tiene este dispositivo. Pero, bueno, tendrían que presumir de ello, Miguel, la verdad es que está ahí. Y, bueno, nos encontramos también con acentos cromaditos por todo el teléfono. Y una de las frases, Miguel, que tiene esta marca, ¿no?, que dice, que pone win more gamers, win more games. Vaya inglés de Cambridge, ¿eh? ¿Tú crees que con este teléfono vamos a ganar más partidas, tío? No lo sé, me parece bastante atrevido, ¿eh? Hombre, atrevido desde luego. Y, bueno, vamos a terminar. Porque yo no gano, José, ni con un Red Magic, ¿eh? Yo me pones al Clash Royale y me humilla cualquier niño, rata, ¿sabes? Da igual que yo lleve el Red Magic 8 Pro o cualquiera, tío. Te digo en serio. Realmente no quería hacer ningún spoiler de cuando estemos jugando que van a ver que nos matan todo el rato en el Call of Duty, que no ganamos ni una partida. Pero, bueno, vamos a seguir un poquito, ¿no?, analizando paso a paso el diseño de este teléfono porque tiene otras cositas, ¿no? Como, por ejemplo, en estos cantos planos nos vamos a encontrar con unas ranuritas, que ya hablaremos de ello, que tienen que ver con la ventilación. Luego nos encontraremos también un slider rojo, que cuidado, que esto es una de las características principales en este tipo de teléfonos gaming, que os hablaremos más adelante. Sí, luego vemos también los gatillos, ¿vale?, que son gatillos táctiles, que tienen además 520 hercios de muestreo táctil, que luego también nos hablamos de qué tal van. Y la parte delantera, pues, tiene unos marcos de pantalla súper bien aprovechados, da gusto verlo por delante. Y una de las cosas, o uno de los motivos, es porque no encontramos una cámara selfie. El selfie está ubicado debajo de la pantalla. Una tecnología que, evidentemente, para un teléfono gaming creo que tiene muchísimo sentido, aunque va a tener una contrapartida muy evidente que luego os hablamos. Y por último, José, a hablar de los métodos de seguridad, pues tenemos lector de huellas bajo pantalla, que va rápido. La verdad es que sí, funciona increíble, tío. Y ese selfie bajo pantalla es capaz también de hacer un reconocimiento facial. Y desde luego que nos ha sorprendido porque no va nada mal. Eso sí, vamos a hablar ahora de algo más importante, los teléfonos gaming, sobre todo los teléfonos que quieren llegar a una potencia que están por encima del resto. Y en este caso han hecho una apuesta segura, ¿no? Y es irnos a las últimas tecnologías que tenemos en el mercado. Y en este caso cuentan con el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 de segunda generación con una velocidad de reloj de hasta 3,2 GHz acompañado de una GPU que en este caso es la Adreno 740. Ya os digo, es una combinación que no puede fallar. Sí, es un procesador que conocemos, que va muy bien, que se calienta muy poco. Además, luego con todo el tema de refrigeración que ahora os decimos, es una auténtica locura. Le acompaña además un pequeño chip dedicado de la gente de Red Magic, que se llama Red Core R2 Game, que básicamente lo que va a hacer es encargarse, según lo que estemos haciendo, pues de mejorar o bien el sonido, o bien el brillo en la pantalla, o bien el motor de vibración, ¿no? Digamos que es un chip que se va a ir adaptando a las situaciones, ¿no? Y luego, pues tenemos diferentes opciones de RAM, como es lógico, parte de los 12 GB de RAM hasta los 16 de RAM, que es la unidad que tenemos nosotros, y el almacenamiento también, de 256 a 512 GB UFS 4.0. Bueno, vamos a hablar ahora de qué nos ha parecido, ¿no? Qué tal han sido nuestras experiencias cuando estábamos jugando, y la verdad es que es muy buena potencia, y ya como bien decía Miguel, hemos probado mucho este procesador y en este teléfono no iba a ser diferente, así que bueno, por ese apartado está muy bien. Eso sí, tenemos cosas, Miguel, características de este teléfono que tienen que ver con ese ventilador que tenemos en la parte trasera, y por ejemplo, es el sistema que tiene de refrigeración la gente de Red Magic, que en este caso se denomina ICE 11.0. Sí, básicamente es un pequeño ventilador, ¿no? Que encontramos en la parte trasera, que tiene una entrada de aire por un lateral, y por el otro lateral tiene la salida de aire. Es un ventilador que puede alcanzar hasta 20.000 revoluciones por minuto. ¡Dios! Que eso es mucho, ¿eh? Escuchad, que como la agarras muy fuerte, te dan la vuelta, tío. Igual sale a volar con un dron, ¿sabes? Dios mío. A ver, es pequeñito, quiero decir, ¿vale? Tampoco nos flipemos. Y tiene además luces RGB. Y esto mola, porque además lo puedes poner como en automático o a tope, incluso puedes cambiar también el sonido que hace el móvil cuando se inicia el ventilador. Y está muy guapo, porque la verdad es que nosotros hemos puesto, como amantes de la tecnología y también de los coches, pues que cuando le demos, arranque nuestro V8 y tiemble todo el teléfono. ¡Dios, qué pasada, tío! Y bueno, también va a contar con otros dispositivos de refrigeración, como hemos visto en muchos dispositivos, como en este caso la refrigeración líquida. Y tiene algo que lo hace un poco diferente al resto y es que en este caso va a contar con una doble bomba para poder mover todo ese líquido en el circuito refrigerante. Y deciros que también tiene otra cosita, que es que tiene grafeno debajo de la pantalla. Y te dirás, ¿cómo que grafeno? Deja de meterme componentes. Esto va a hacer que nuestro teléfono esté más fresquito y además tiene hasta otras 10 capas para poder disipar todo el calor. Las manos, sin ningún problema. Sí, la verdad es que, bueno, es bastante efectivo, evidentemente. Cuando lo exprimes al máximo, pues notarás un poquito de calor, pero lo importante es que el procesador, en este caso, esté fresquito y pueda rendir al máximo nivel. Y la verdad que jugar con un móvil de estos, pues oye, se juega muy bien. No vamos a decir otra cosa. Los gatillos es increíble tenerlos para poder tener esa ventaja competitiva en juegos de disparos o incluso en juegos de coches también. Y la verdad que es una experiencia gaming, pues al más alto nivel, como ya nos esperábamos. Pero bueno, este es el hardware y hay que hablar también de un apartado importante. Si vas a jugar muchas horas, como es, por ejemplo, el de la batería. En este caso tenemos 6.000 miliamperios con carga rápida, 65 vatios y además el cargador está incluido en la caja. ¡Qué barbaridad, Miguel! 6.000 miliamperios. Ahora, la verdad es que con esto sí que tampoco te va a fallar en ningún momento. Vas a tener una buena autonomía. Yo te digo que si te compras este teléfono, pues porque te gusta el aspecto, también te gusta jugar, pero no eres un usuario hardcore. Ya te digo que vas a tener mínimo hasta dos días de batería. Eso sí, si ya quieres exprimirlo a muerte, quieres activarlo todo, gatillo, vibración a tope, etcétera, pues bueno, el día lo vas a pasar justo cuando estés esas 8 horas jugando a Clash Royale para intentar superar en copas a Miguel, que es muy difícil. Es un crack. La verdad que sí, soy una leyenda. O sea, tú buscas Clash Royale y salgo yo como leyenda de Clash Royale. Ahí estoy. Ahí estoy. En fin, que muy bien, la verdad, la autonomía. Y vamos ahora al apartado del software. Ya sabéis que aquí los móviles gaming siempre nos dan cositas que están bien. En este caso tenemos Android 13 con Red Magic OS 6, la versión 6. Y vamos a hablar de ese slider que teníamos en el lateral, que básicamente cuando lo pulsamos pues entramos a una especie de interfaz para jugar. Y esto es una de las cosas que mola en nuestros teléfonos. No tener que salir a ningún tipo de ajustes, simplemente con darle, ya lo tendremos todo. Y en este caso lo primero que nos vamos a encontrar es esa biblioteca de juegos que tendremos instalados en nuestro dispositivo para tenerlo como acceso rápido, como si estuviéramos jugando a cualquier tipo de consola. Y aparte, justo al lado tendremos otra pestañita que se denomina Superpotencia para juegos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que aparte de tener la WeFu de turno por parte de Red Magic, también tendremos la posibilidad de usar nuestro teléfono móvil para jugar a juegos AAA. ¿Qué quiere decir esto, Miguel? Pues que lo podremos usar con Steam Link, con cualquier plataforma para poder jugar a juegos en la nube sin ningún problema. Sí, hay que decir, pequeño asterisco, esto lo puedes hacer con cualquier teléfono. No necesitas un Red Magic para jugar en la nube. Ah, bueno, pero te pone. Ellos digamos que te incluyen el acceso directo, algo así, pero vamos, para jugar en la nube no te hace falta en un Red Magic, ni te puedes jugar en un Galaxy Ace, si te da la gana. Pero en fin, luego podremos también… Y el defensor de la nube, aquí lo tenéis. Sí, sí, yo estoy ahí, creo que esto es el futuro. En fin, luego además, cositas interesantes, bueno, pues que se han currado a la parte de conectar dispositivos, ¿no? Pues podremos conectar, por ejemplo, un teclado y un ratón. Si tú quieres conectar este Red Magic a un monitor grande y conectarle un teclado y un ratón para jugar bien, pues lo vas a poder hacer, incluso también un mando tradicional. Que por cierto, tenemos un mando y un teclado y un ratón de la marca que está muy guapo y deciros que se va a conectar mediante Bluetooth y además de una forma súper fácil. Eso sí, deciros que aparte de lo del monitor, pues tendremos otras cositas, ¿no? Como cuando estemos ya dentro del juego, nos encontraremos con un menú deslizable que la verdad es que es muy sencillo de hacer. Me gusta que lo hagan así, que no se compliquen. Deslizamos de la parte superior de izquierda y ya lo tendremos aquí. Pues oye, pues vamos a tener básicamente lo que tenemos en estos dispositivos gaming. Vamos a poder poner mirillas, hacer macros, poner la posición de los gatillos donde queramos y bueno, una locura de gaming, tío. Sí, la verdad que viene bastante completo en este sentido. Eso sí, el software no es el mejor. Ya os lo decimos, nos hemos encontrado algún fallito de traducción, alguna cosa de estas un poquito caótica. Ya sabéis, es un software con un carácter asiático que tira para atrás y esto tienes que tenerlo en cuenta, yo no soy muy fan del software de este de Red Magic. Por último, conectividad. Pues hablamos de 5G, evidentemente, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, GPS también y NFC, como no podía ser de otra manera. Y ahora sí, José, vamos a ver. Este es un teléfono gaming, es más barato que la competencia gaming. Vamos a ver si han recortado en aspectos multimedia. En este caso, vamos con la pantalla. Bueno, vamos a hablar de datos antes de llegar a esa conclusión y deciros que contamos con una pantalla grande, evidentemente, igual que el dispositivo, de 6,8 pulgadas, tecnología AMOLED y con una resolución de Full HD+. Deciros que va a alcanzar hasta los 120 Hz y tenemos un brillo máximo de 1300 nits. Sí, luego además el muestreo táctil, que es especialmente relevante para estos teléfonos, 960 Hz, que es de las cifras, digamos, más altas del mercado. Y además la pantalla será DCI-P3 para que la reproducción del color sea lo más correcta posible. Y de hecho, la pantalla, aparte de, evidentemente, estar muy bien aprovechada por no tener la cámara selfie, pues es una pantalla correcta, la verdad. Buena nitidez, los marcos están muy ajustaditos, como hemos dicho. Los 120 Hz sí que es verdad que siendo un gaming... Se nos quedan cortitos, ¿verdad? Hay alternativas con 144, con 165 incluso, ¿no? Entonces, bueno, poniéndonos pejigueros... Eso es, para que evidentemente nos hubiera gustado. Nosotros siempre queremos sacarle como el máximo, ¿no?, a los teléfonos y no siempre llega. Pero bueno, nos pasa también un poquito algo parecido con el audio, ¿no? Nos encontramos doble altavoz estéreo, también deciros que contamos con ese jack de 3,5 para conectar nuestros auriculares para esas largas jornadas y no quedarnos sin batería en los True Wilders. Pero bueno, os vamos a dejar aquí primero una prueba y ya nos decimos qué tal nos ha parecido. Me parece que ya no quiero este disfraz. ¿Cómo va la cosa? Las notas de May son buenas. Sobresaliente en física avanzada. Ese es mi hombre, ¿sí? Bueno, pues ya estamos de vuelta y como veis se escucha un poquito saturado. Hay veces cuando hay graves, pues las voces se empastan un poco, se atenúan, bajan. No es la mejor experiencia de audio. Mucho volumen, sí, pero la calidad ya para otro día. En fin, vamos a ver rápidamente el apartado de triple cámara trasera. Sé que no es relevante para nada en un teléfono gaming, pero bueno, si te llegas a comprar este teléfono, pues alguna foto querrás hacer y tienes tres cámaras. Sensor principal, en este caso es de Samsung, un ISOCEL GN5 de 50 megapíxeles. Y si seguimos en los otros dos sensores, nos encontraremos con un ultra gran angular de 8 megapíxeles con 120 grados de apertura, apertura f2.2 y ese macro de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4. Deciros, por parte del selfie, lo vamos a comentar ya, está ahí bajo pantalla y en este caso son 16 megapíxeles. Pero lo importante es ver qué tal se ha comportado. Como bien decía Miguel, igual no será uno de los apartados más importantes del teléfono, pero tiene cámara, así que hay que contároslo. Sí, estaréis viendo ya fotografías de día, son correctas, el detalle está bien, el rango dinámico bien. A veces vemos las fotos como demasiado saturadas, un pelín pasadas de procesamiento. Y luego de noche, la verdad que se comporta bastante decente, buen balance de blancos en general, buen detalle. Es una sorpresa, Miguel, tío, porque hemos visto otros teléfonos gaming de este índole, de este tipo, y la verdad es que tenían peores fotos de noche. Eso sí, deciros que en este caso solo vamos a tener modo noche en el sensor principal, porque ahora nos vamos a ir al angular. Y la verdad es que aquí ya es cuando peca, ya cuando vemos esas carencias, ese bajón. Y la verdad es que las fotos son bastante malas, no nos vamos a engañar. Da igual que las condiciones sean buenas de luz o sean un poco más difíciles. Borrones en las esquinas, todo empastado, los colores incluso son menos saturados que en el sensor principal, tienen algo ahí un poco extraño. Sí, además de noche no te deja ni usarlo, lo cual me parece normal, sinceramente, porque seguramente sería un drama mayúsculo. O sea, es casi hasta una buena decisión, te diré. En fin, y luego el macro, pues bueno, sin más, no tiene mucha importancia. 4 centímetros, ¿verdad, Miguel? Sí. Lo que sí vamos a hablar es del vídeo, ¿vale? Que es capaz de grabar en 8K a 30 fotogramas por segundo, aunque evidentemente en 4K a 60, pues es donde vas a aprovechar la mejor calidad en este caso. Que la verdad que no está mal, está bien estabilizado, tiene buena definición, aunque sí que es verdad que en los giros de cámara, pues se nota un poquito esos saltitos. Bueno, ahí se nota, ¿no? Que realmente no es un teléfono destinado a las cámaras. Y vamos por último, chicos, con el selfie. A ver, ¿qué pasa con el selfie? Esto ha mejorado ya, porque hace años tener el selfie bajo pantalla era sinónimo de una foto muy mala. A ver, esta gente ha metido un selfie de segunda generación, ¿vale? Ese sensor de 16 megapíxeles. ¿En qué se traduce? En que la foto se sigue viendo borrosa, tío, ¿sabes? O sea, al final tenemos un sensor debajo de una pantalla y es lógico que no consigamos la definición que nosotros queremos en un selfie. Ya lo estaréis viendo, ¿no? Y en el vídeo, pues nos va a pasar prácticamente lo mismo. Tenemos una niebla general que parece que estemos viviendo, macho, yo qué sé, en los Alpes suizos, tío, con toda la nieve y todo nevao, ¿sabes? Totalmente. Bueno, pues el apartado fotográfico, evidentemente, no destacaba. Era lógico y esperable. Y vamos al apartado del precio. Deciros que este teléfono, el Red Magic 8 Pro, estará disponible desde 649 euros en su versión más básica, de 12 gigas de RAM, 256 gigas. Y si quieres, la versión pepino, la que tenemos nosotros. Titanium. 16 de RAM, 512, transparente y tal, pues son 799 euros. Vamos ahora, chicos, como no, después de cuando terminamos cada análisis, a ver los puntos positivos y negativos de este teléfono. Y bueno, vamos a empezar por los puntos positivos. Evidentemente, es la potencia. Han conseguido un hardware que no te va a fallar y no te va a decepcionar. La batería, igual, 6.000 mAh, pero eso ahora vas sobrado. Y la pantalla, pues oye, va acorde con el teléfono, una pantalla gustosa. Sí, total. Y luego, puntos negativos, pues los hemos visto. El software, principalmente, la parte tradicional, la parte gaming no está mal. El audio es bastante mejorable. Y como es lógico, pues el apartado fotográfico, pues es uno de los puntos más débiles de este teléfono. Así que nada, ya tenéis toda la información. Desde luego, un teléfono interesante en cuanto, si quieres un móvil super gaming. Pero yo creo que podría haber opciones mejores en el mercado. Desde luego, sí. Así que nada, que nos deje la gente comentarios. Si con esto ganan más partidas. Yo no sé si ganan más partidas. De hecho, es que las posibilidades las vas a tener. Así que excusa de teléfono, ya no tiene ninguna. Eso sí, Miguel. Yo me voy a jugar una partidita a Will Rift y nos veremos aquí mañana, tío. Pues venga, a darle caña. Que vaya bien. Chao, chao.